¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ahorita nos vamos a subir al gusanito mi mamá y mis hermanos, así que ¡vamos! Entonces aquí ya llegamos con toda mi familia, miren nada más y nos subimos a los juegos para divertirnos. Una vez que se llenó el gusanito, por fin nos llevaron a dar vueltas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicos, ahorita ya para finalizar esta nochecita hemos venido al Parque Bolívar, miren. En donde está adornadito con su árbol, con sus renos y bueno ya no hay gentecita porque son las 11 de la noche, pero nosotros nos vamos a aprovechar tomando unas fotitas ya para irnos a la casita. Nos hemos divertido, hemos comido, nos hemos subido al gusano con mi familia, entonces ya la pasamos bien. Miren nada más donde me encuentro y ya les voy a mostrar. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y también deseándoles que hayan pasado una bonita Navidad. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!